Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Ex-participante de Reality Mexicano revela que tienen COVID. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La joven utilizó sus redes sociales para contar un poco de experiencia en el reality de cocina. El pasado viernes, 15 de enero, Salime fue la última expulsada del programa Masterchef México. La joven de 20 años se despedió muy agradecida por todo lo que pasó en el reality de gastronomía más famoso. Aunque hace unas horas la participante del programa de TV Azteca confesó que dio positivo a COVID y debido a esta situación se ausentará por un tiempo de las redes sociales. La verdad, no me siento bien. Ahorita les subo la prueba para que vean que sí es cierto, pero muchísimas gracias a todos de verdad. No tengo palabras. La experiencia de Masterchef es algo que yo nunca me imaginaba, comentó Salime. Además, ex-participante del programa aconsejó a todos los interesados en vivir la experiencia que ella se anime y mande en sus vídeos. Y que no es necesario tener palancas para estar dentro de Masterchef y se elige por el talento que hay en cada aspirante. Finalmente, Salime agradeció a todas las personas que la siguen y le han mandado sus muestras de apoyo y espera ir respondiendo poco a poco a cada uno en la medida que se sienta mejor. Hasta el momento, la producción del programa Masterchef México no ha mencionado nada sobre que una participante dio positivo a COVID. Masterchef México es un programa de televisión gastronómico de México que busca al mejor cocinero amateur del país. El formato está basado en un espacio de televisión mexicano de cocina con el mismo título y emitido por BBC desde 1990. La versión británica incluso fue transmitida previamente en México por el canal 11 de Alibnicas y en su totalidad, lleva el mismo formato del programa colombiano Masterchef. La producción del programa corre a cargo de Azteca 1 en colaboración con Endemol Cine Latino. Es presentado por Anete Michel, acompañada de los chefs Betty Vázquez, Benito Molina y Adrián Herrera, quienes conforman el jurado. En 2019 se integra al panel de jurados el chef chocolatero José Ramón Castillo. Para la renovada temporada 8 del programa, el chef Benito Molina abandona el programa. De todos los cocineros aficionados que audicionaron en todo el país, 300 son elegidos para cocinar su plato base a los tres jueces en un macrocasting en el que se entrega como símbolo una cuchara de madera, que es el reconocimiento por ser uno de los 300 mejores cocineros aficionados de México. De este mega evento se eligen a los 50 cocineros mejor calificados, que cocinarán para los jueces y ante las cámaras. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula. ¡Suscríbete al canal!